Esto que les voy a contar es algo muy serio, es un tema muy importante y la verdad es que quería compartírselos porque hay muchas personas que necesitan saber esto, saber las cosas, la realidad del mundo en el que estamos viviendo ahora. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Azul por si no me conocen. El día de hoy les tengo un story time o un chismecito con Azul. Es esta sección donde les cuento anécdotas personales de mi vida, ya saben, cositas así. El día de hoy les tengo una historia bastante reciente, de hecho acaba de suceder este domingo pasado. No es algo que me pasó a mí, gracias a Dios yo estoy muy bien, pero es algo muy feo que le pasó a mi mejor amiga y es una persona a la que yo amo con todo mi corazón. De verdad, si algo le hubiera pasado, yo estuviera muriéndome por dentro. Puedo contar yo esta experiencia a ustedes que me están viendo porque en general mi público son niñas. Sé que hay hombres tras la pantalla también que espero que los haya para que también escuchen esta historia y espero que se queden al final del video porque quiero que escuchen todo. Yo me puse de acuerdo con mi mejor amiga para poder contarles esto a ustedes, ella está totalmente de acuerdo. Así que vamos a empezar. Sé que me veo algo muy seria en este video, pero es que esta historia es demasiado fuerte, a mí me dejó en shock. Se me va a ser difícil contarlo. Yo no lo viví, pero cuando mi amiga me lo contó fue como si yo lo viviera también y la verdad es que me dio mucho miedo. Mi amiga estaba con un amigo. Ellos pidieron un Uber para que ya ella se pudiera ir a su casa. Esperaron el Uber y cuando este sujeto llegó en el carro, parecía algo raro, como no muy presentable, ¿saben? Simplemente el tipo no se veía de confiar. Ella y su amigo se quedaron viendo fijamente así como de, se ve raro. Pero bueno, ella decidió tomarlo porque ya era tiempo de ir a su casa. Cuando llegó preguntó que si mi amiga era ella, le dio el nombre, su amigo se despidió y ella se subió. Dice que le bajó a la música y empezó a conducir normalmente. La distancia entre donde estaba ella y su casa era más o menos como de una hora, una hora y cachito por el tráfico. Al transcurso del viaje, este señor empezó a hablar cosas sin sentido que no tenían nada que ver. Temas sobre que en los Uber te asaltan, que en los Uber te violan, cosas así. Temas que en verdad nadie quisiera estar hablando en su viaje. Dice mi amiga que ella le estaba contestando como por amabilidad y le decía No, pues la verdad es que yo sí he sabido como de esos temas, pero en el Estado de México. El señor este le contestó que aquí también en la Ciudad de México habían ese tipo de casos. Dice que ella le sacó muchísimo de onda que este señor hablara de esas cosas tan feas. En ese momento ella se daba cuenta que el señor por el retrovisor la veía bastante seguido, pero no de esas miradas normales, esas miradas que tú sientes como mujer que te están como acusando, como que se te están quedando viendo con malas intenciones. A ella le empezó a dar bastante miedo y ella le mandó un mensaje al amigo con el que estaba y le dijo que por favor checara que el viaje llegara al destino donde tenía que ir y que no se desviara. Mi amiga ya se sentía bastante incómoda en el viaje. Dice mi amiga que el señor sacó de un lado de él unos rufles, unas papitas y que le ofreció una. Ella le dijo que no, gracias porque ya había comido. Le volvió a ofrecer el señor una papita y ella le dijo que no, que muchas gracias. Pasó tiempo, a los minutos el señor agarró una bolsita de galletitas de esas que venden en miniatura. Oye, ¿quieres una galletita? Y ella como ya le había ofrecido las papas y le había dicho que no, dijo bueno, ok, gracias, le tomo solamente una. El señor le dijo, estas galletitas son nuevas, mira si quieres chécalas para que veas que no están caducas ni tienen nada. Mi amiga agarró la bolsita, la abrió y solamente tomó una galleta. La bolsa de galletitas se la volvió a dar a este señor. Ahí viene lo más feo y traumante y quiero que se den cuenta la clase de personas que puede haber en el mundo que te quieran hacer daño. En el momento que agarró la galletita, ella se la puso en la boca y empezó a masticarla normalmente, se la pasó. Dice que a los 3-5 minutos que ella se comió la galleta, empezó a sentir que el aire le faltaba, se sentía como asfixiada. Le costaba muchísimo trabajo respirar y que se empezó a sentir mareada, pero mareada feo. Que empezó a ver como muy borroso, como que le daba vueltas todo y ella dijo, ya valí aquí. Este señor la miraba por el retrovisor y le volvió a ofrecer más galletas. Dice que ella en ese momento no supo qué hacer, no sabía si abrir el coche, si bajar el vidrio y gritar o llamar a alguien. Pero lo único que se le ocurrió hacer a ella fue hacer como que no le hicieron efecto esas galletas. Este señor seguía necio con que ella agarrara más galletitas. Se iba fijando por la ventana y vio un momento en el que ya estaba un poco más cerca de su casa. Pero seguía con su plan de despistar al señor, haciéndole ver que no le había hecho efecto todo esto. Cuando fue llegando a su casa, se metió el coche a la calle donde ella vive. Todavía ni siquiera podía bajar bien del coche, las piernas le temblaban muchísimo. Y el señor este se despidió normal, le dijo que ojalá pronto se volvieran a ver. Dice que ella sintió su mirada como diciendo, estas galletas no le hicieron efecto a ella. Por eso le quería ofrecer más, para que tal vez así pudiera ella desmayarse o quedar inconsciente. Y tal vez poderse aprovechar de ella, violarla o hasta matarla y desaparecerla. Cuando ella llegó a su casa, empezó a llorar. Se miró al espejo y dice que tenía los ojos totalmente rojos, rojos, rojos. Obviamente fue drogada. No sé qué clase de droga tenían, la verdad yo desconozco todo eso. El efecto ya se le estaba pasando y empezó a sentir una sed incontrolable. Y que observó por la ventana como este señor se quedó todavía ahí esperando. Le marcó a su amigo y le contó todo lo que haya pasado. Ella lo que aprendió y lo que me dijo es a no recibir absolutamente nada de absolutamente nadie. Por más amable que se vea, nunca aceptar nada. Como moraleja de esta historia, como siempre nos han dicho desde muy pequeños, nunca acepten algo que les ofrezca un extraño. Y esto tal vez suene algo muy tonto, pero es verdad. Tengan la edad que tengan, no acepten nunca nada que les ofrezca un extraño. Ella me dijo con mucho miedo que por favor yo tuviera mucho cuidado. Yo soy una persona la cual anda mucho en taxi, en Uber y todo eso. Me dio nervios el que a mí tal vez me pudo haber pasado eso. O tal vez le pudo haber pasado a una chica más, a mi hermana, a mis primas, a cualquiera. Yo no sé qué pudo haber hecho este señor con mi amiga. Si ella hubiera comido más galletas, ¿qué hubiera pasado? Pero lo único que agradezco es que mi amiga está muy bien y que me pudo contar lo que le pasó. Para yo podérselos contar a ustedes que tengo una audiencia bastante grande y que esto llegue a muchas niñas. Y que ustedes me ayuden a compartir este video para que llegue a más personas y muchas, muchas chavitas. puedan tener cuidado, se enteren de las cosas que pueden suceder en la vida. Ese señor en la plática también le comentó que había muchas veces que él recogía a niñas de los antros y que los amigos solamente las dejaban ahí que se fueran solas. Muchas están en la edad de salir a fiestas, salir a este lado, al otro y siempre pedir un Uber porque nosotras creemos que es como que lo más seguro para llegar a nuestra casa. Yo uso mucho esta aplicación y también uso otras como taxis y todo eso. Yo he tenido muchísima suerte y de verdad agradezco mucho que jamás me ha pasado algo así. Siempre me han tocado buenas personas, buenos señores que me reciben bien, me tratan bien y siempre me llevan a mi destino sana y salva. Yo no estoy generalizando que todos sean malos, pero sí quisiera que si Uber está viendo este video, que por favor tengan mucho más cuidado con qué gente está tratando, a quién se está contratando para su servicio. Ahorita yo estoy contando esto a ustedes, pero quizás pudo haber pasado algo malo y quizás estuviéramos viendo la noticia en televisión o en internet, la verdad no sabemos. Y hombres, por favor, si ustedes algún día salen con alguna de sus amigas, con sus hermanas, con quien sea, nunca las dejen ir solas a su casa y más si es de noche o en la madrugada. Si son sus amigos de verdad y las quieren, acompáñalos a su casa. Si van juntos, se regresan juntos. Y mujeres que están viendo este video, si van a fiestas, así está bien divertirse, pero también hay que ser conscientes de a dónde nos subimos. Y a veces cuando andamos en la fiesta, la verdad es que no nos importa. Nosotros tomamos, pedimos el Uber, nos subimos y ya que lleguemos a nuestra casa. Pero imagínense ustedes, pónganse un ejemplo. Van saliendo de la fiesta ya algo tomadas, ya medio entonadas y todo, se van solas y les toca un señor parecido a este que les acabo de contar. Les da unas galletas, ustedes como tienen hambre, pues las agarran. Se comen unas cinco galletitas. Y si con una galleta a mi amiga le hizo ya efecto y se sentía ya mal, imagínense si ustedes se comen cinco galletas o cinco papas o cinco pastillas, lo que ustedes les quieran dar. Ya borrachas, drogadas, pueden terminar inconscientes, van a despertar, desnudas, violadas o tal vez no despierten nunca. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. No acepten nada, nada, ni siquiera agua. Su amigo de ella y mi amiga están ahorita denunciando a este hombre. Ellos están encargando de eso. Yo solamente estoy aquí para informarles y decirles que tengan muchísimo cuidado. No quisiera que a ninguno de ustedes les pasar algo malo. Espero que hayan visto este video hasta el final. Lo único que me queda decirles es que sean muy cuidadosos. Que siempre estén a las vivas en todo momento, sean hombres o mujeres. Si ustedes presenten algo o ven que algo no les gusta, simplemente no lo hagan. No tomen ni cancelen el servicio. Si a ustedes les ha pasado algo parecido, que espero que no, cuéntenme aquí abajito en los comentarios sus experiencias y ayúdenme a compartir este video en su Facebook. Gracias por ver este video. De verdad, se los agradezco muchísimo. Por favor, déjenme su like aquí abajito. Yo los quiero muchísimo. De verdad, les mando un gran abrazo. Les mando un besito. Bye. 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 Gracias.